Buenas tardes, en el día de hoy realizaremos un vídeo sobre el sistema operativo, cómo conducir el Trattor Force 6610 ya que en días anteriores les hice el alistamiento, el Shutlick hoy en esta tarde le vamos a hacer es cómo enseñarles a conducir un Trattor Force 6610 cabe anotar que este es un Trattor de 80 caballitos de fuerza y les voy a mostrar el sistema operativo y nada chicos, decirles que yo aprendí en uno de estos y hoy en día opero Trattores de más de 300 caballos 200, 240 o 260, entonces no es nada complicado, no es nada del otro mundo si yo aprendí en uno de estos y hoy en día opero máquinas modernas me atrevería a decir que es más fácil operar un Trattor de hoy en día que estos Trattores antiguos aunque son fáciles también, no es nada complicado del otro mundo bueno chicos, recuerden que hay que subirse de frente, nos subimos nos sentamos cómodamente este Trattor tiene un seguro como lo tienen los Trattores de hoy en día, los modernos si tú no lo pones aquí en neutro, el motor no enciende bueno, aquí lo ponemos en neutro y le damos Start como puedes ver ahí el Trattor encendió seguidamente el freno de emergencia soltamos el freno de emergencia les voy a explicar el tema aquí de las marchas, ¿no? con esta palanca acá es baja y con esta palanca acá atrás es alta entonces por ejemplo, yo voy a arrancar piso del embrague voy a arrancar en quinta ahí me arranca en quinta ahí me arranca, ahí está en sexta acá séptima acá octava y miren cómo se desplaza el Trattor vamos a hacer lo siguiente a explicarles el otro el otro el otro en el sistema de baja tú lo pones acá en baja pisas el embrague le das aquí y es primera lento, ¿no? le das aquí y es segunda le das acá y es tercera ahí vemos que el Trattor se desplaza un poco más rápido, ¿no? entonces aceleras, le das aquí lo mandas acá y es cuarta ahí vemos que la máquina se desplaza un poco más rápido, ¿no? no es nada complicado amigos es algo sencillo para aquellos que quieran aprender y que les apasione les recuerdo que yo aprendí en uno de estos y hoy en día opero cualquier clase de máquina no hay ningún problema habiendo aprendido en uno de estos viejitos pero estos Trattorcitos son guerreros y me atrevo a decir que la mayoría de operarios hemos aprendido en Trattores así pequeños y y Trattores pues ya de ciertos años, ¿no? y haber salido al mercado pero esta maquinita es muy fina espero les sirva de algo este corto video y nos veremos en otra próxima oportunidad compañeros, amiguitos que Dios los bendiga hasta pronto chao gracias